Hoy te escribí esta canción, Karol con el corazón Y le pedí a nuestro Dios, bendiga tus pasos, tu vida la llene de amor Karol, señorita, eres la flor más bella del jardín Linda, muchachita, hermosa, quinceañera, sé feliz Todo tiene su momento, ahora escucha mi consejo Cuida muy bien tus principios, tus valores, eso pienso Todo llega con el tiempo, no tengas prisa, no miento Dios siempre está contigo, aunque sobre fuerte el viento Todo tiene su momento, ahora escucha mi consejo Cuida muy bien tus principios, tus valores, eso pienso Todo llega con el tiempo, no tengas prisa, no miento Dios siempre está contigo, aunque sobre fuerte el viento Karol, señorita, eres la flor más bella del jardín Linda, muchachita, hermosa, quinceañera, sé feliz Gracias. Gracias.